Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de K.E. y síguenos. En tu casa tienes bichos. Bueno, lo sabemos todos, tú y yo y todo el mundo. Hay insectos muy comunes en comunidades. Hay que combatirlos en algunos casos si se convierten en plagas domésticas. Son desagradables a la vista, pero además, en algunos casos, pueden incluso propagar algún tipo de problemas médicos saludables y por el bienestar de los miembros del hogar hay que tenerlo controlado, sobre todo si tienes niños, e incluso mascotas, que ellas también pueden ser portadoras de algunos de estos animales. Bueno, hay bichos típicos del hogar. En su estimación más conservadora se arrojan algunas estimaciones entre 32 y 211 tipos de especies. Son de entre 24 y 128 familias. Artrópodos, por casa, vamos. Una barbaridad. Imagínate las reuniones que debe haber de comunidad de vecinos entre ellos. Hay un estudio que se realizó en el año 2016 en un grupo de viviendas en Carolina del Norte, en North Carolina, y bueno, hay algunas proporciones que podrían ser válidas para Europa y para otros países. Es verdad que en cada zona, en cada continente, hay unos bichos más o menos distintos o matizables, pero en general podemos calcular. Hay un censo, según el cual el 23% de los bichos o animales pequeñitos que tenemos en el hogar son moscas y mosquitos. Son el artrópodo más común en las 50 casas que estudiaron. No se puede decir que sea una sorpresa, lógicamente. Les siguen las arañas un 19%. De los bichos que hay, 16% son escarabajos. Y luego hay hormigas, abejas, avispas, etcétera, que llegan al 15%. Los piojos, 4 de cada 100. Y también 4 de cada 100 pueden ser cigarras, pulgones o incluso chinches. Curiosamente, de las 93 especies identificadas por este estudio, muy pocas eran plagas, digamos, cucarachas, pulgas o chinches. Es decir que, en general, la mayor parte de insectos pasan desapercibidos. Tipos de insectos caseros, o no tan caseros más frecuentes, no solo hormigas y mosquitos, uno de ellos, y de los más temidos, no sé por asco, es la cucaracha. Se multiplican a una gran velocidad, crían muy rápido. Se dice que incluso una bomba atómica, si explotara, las cucarachas serían animales que se salvarían porque son capaces de reproducirse muy rápido. Se rodean de bacterias, favorecen la aparición de gérmenes, provocan alergias y se pueden colar por cualquier agujerito. Las garrapatas, pequeños artrópodos que sucionan sangre, transmiten infecciones como el tifus y algunas enfermedades como el lime. Es común que las mascotas los presenten, pero también pueden invadir tu hogar si vives cerca de zonas verdes, ya que el hábitat común es precisamente el pasto alto. Las abejas y las avispas no suelen atacar a menos que no se les moleste, pero igual que otras plagas, entran por grietas, tuberías, por marcos de ventanas, hacen sus nidos y también pueden propagar gérmenes y causar alergias y, como no, picaduras. El topillo es una plaga que no se elimina con facilidad. Es una especie de roedor pequeñito, son ratones de campo, pueden causar una enfermedad también conocida como la tularemina o la fiebre de los conejos. Y en muchos campos a veces han aparecido, sobre todo, por tanto, en las casas que están en las acueras de los pueblos, puedes también encontrarte con algún topillo. Las pulgas, insectos que pican, se alimentan de la sangre, dan pequeños moliscos en la piel y, además, son molestos y, para eliminarlas, hace falta mucho tratar la casa, las mascotas y el patio. No es fácil erradicar las pulgas, que también se convierten enseguida en un gran grupo, como no las puedas contar. Y luego están ya más mayores los roedores, las ratas y los ratones. Son de los más comunes en el hogar, especial espacios con poco orden, con falta de higiene. Como haya comida, pues ahí se quedan. Atemorizan a muchas personas, también pueden transmitir enfermedades como la leptospirosis y la toxomlasplosis. ¿Qué me dices de los pececillos de plata? Qué bien suena el nombre y qué malvados son. Es un insecto que no hace daño a nadie. Puede llegar a ser verdaderamente molesto si no lo atacas desde el principio. Los pececillos de plata se multiplican hasta puntos inimaginables. Son una especie de gusanitos grises planos. Generalmente aparecen en zonas húmedas y se alimentan de papel y de comida, como almidón, el pan, arroz o cereales. Ahí donde haya un grifo pueden aparecer. ¡Limpia bien! Y los gorgojos. Hoy los gorgojos son insectos también de lo más común en el hogar. Unas plagas dañinas para los cultivos, porque se nutren de alimentos vegetales. Son alargados, de color marrón, rojizo o negro. Miden pocos centímetros y se meten en nuestros hogares, por ejemplo, en el arroz o en otros productos que llegan de fuera. Otros alimentos básicos, como la harina o las legumbres, también pueden llevar larvas desde su cosecha y se reproducen antes de que nos demos cuenta de que los paquetes ya están infestados de gorgojos. Y ya los puedes tirar. Araña de patas largas. Ahí sí que la habrás visto y a algunos les dan asco y a otros incluso pavor. Más de una vez te habrás cruzado con ella. Son completamente inofensivas. No suponen ningún riesgo. No te van a matar ni te van a hacer daño, pero la forma de su cuerpo alargada, patas largas, finas, es desagradable para muchas personas. Es una especie, la suya, común en arácnidos. Suelen construir su tela en lugares oscuros, como garajes, también en buhardillas o, por qué no, en los sótanos. Se suelen alimentar de otros insectos y también de arañas que habitan en nuestra casa. Habitualmente, como buscan la oscuridad, por la noche es cuando mejor los podrías llegar a ver, si tuvieras una visión nocturna. Y también cuando dejas una casa cerrada durante tiempo, por ejemplo, vas a una casa de tus vacaciones, un sitio en el que habitualmente no abres, no ventilas, no das la luz, suelen proliferar y te las vas a encontrar. Dicen algunos, no sé si malévolos, que solemos ingerir arañas de este tipo sin darnos cuenta. Cuando duermes, pues respiras y abres la boca en muchos casos y por la noche se suelen mover. Puede ocurrir que se te caigan y sin darte cuenta te las hayas comido. Da un poco más de asco, ¿verdad? Bueno, pues no te lo imagines, porque si no, no dormirías nunca. Vamos a la mosca de la fruta. Conocidas como bichos de la fruta o moscas del vinagre, aparecen sobre todo en verano. Tienden a volar alrededor de los alimentos que están maduros o que han empezado ya a fermentar, como por ejemplo la fruta del mal estado, y ¡zas! se tiran ahí para comer. Se multiplican también muchísimo en tiempo récord. Y su apariencia es muy similar a la de los mosquitos, pero no tiene nada que ver. Dicen que no te va a hacer daño, dicen que no te va a picar, que no te va a chupar sangre, y simplemente se va a alimentar de esa parte de la podredumbre, sobre todo de la fruta y de las verduras que no tengas en la nevera. Como las veas, limpia bien y parante. Otros insectos, las polillas. Suelen aparecer en cualquier momento del año, no tienen una fecha concreta. No suelen picarte, ni morderte, ni te van a atacar, no se meten con las personas, pero sí que causan estragos, sobre todo en nuestra ropa vieja. La humedad es el principal factor por el que pueden encontrar en nuestro hogar un sitio perfecto para vivir. Y se meten, insisto, en donde está nuestra ropa. Sin embargo, también pueden sorprendernos en la despensa o en los armarios de la cocina, ya que van buscando alimentos también como frutos secos o fruta deshidratada. La recomendación es que lo tengas todo en tarros, tapado para que no se puedan colar. Y de los ácaros. Los ácaros no importa cuántas veces a la semana limpies el polvo en tu casa, ¡que siempre van a salir los ácaros! Aparecen sin previo aviso por culpa de la humedad. Son artrópodos, se esconden fácilmente en los colchones, las almohadas, con la ropa de cama, o incluso el sofá. Vamos, busca lugares donde pueden encontrarse escamitas de piel, que es su alimento favorito. Y que sepas que cuando, por ejemplo, limpias el polvo o abres una ventana y entra el sol, del 90% o 95% de la cantidad de polvo en suspensión que notas, no es polvo externo, de fuera de la calle, no, no. Son esas pequeñas escamas de tu piel. Así que fíjate la cantidad de alimentos que tienen los ácaros para quedarse en tu casa a vivir toda la vida. ¡Gracias!